El presidente estadounidense Donald Trump rechazó ser un político aislacionista y se declaró un promotor del comercio libre y justo que buscará que la política comercial tenga beneficios globales. Trump describió su filosofía comercial en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel, quien había dicho al mandatario estadounidense que el comercio internacional debe ser justo y derivar en una fórmula de ganar-ganar para todos. En su turno, el gobernante estadounidense negó la noción de que busca aislar a Estados Unidos del mundo con su política comercial, que incluyó su retiro del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Trump sostuvo, sin embargo, que el comercio ha provocado déficit, acumulaciones de deuda y reiteró su crítica en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido, en su opinión, un desastre.